A ver, vamos a ver entonces click de Twitch, ¿vale? Wow, esto huele... Huele muy fuerte a... Huele muy fuerte a... Sur del Pacífico Sur del Pacífico ¿Nauru? Me entendí Lo bonito que te llevas, vean, ven amigos, qué bonito Qué bonito va, vean, vean esto Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Máster? ¿Qué pasó? Oigan, ¿de qué color era el juego? Quería agarrarla Sí, sí, ¿qué pasó, pues? Ya va, que quería agarrar... Quería agarrar la sombrilla La tenías ahí, la moviste a propósito Qué cochino No, ahorita no, no, porque tienen como unas pinzas aquí Ya está, si se abren, ya sale Creo que es la única, o sí, o no A ver la otra Tampoco Igual, igual que yo sepa, no, así la subieron Nunca se ha abierto A ver ¿Qué? No, sí, sí, se sale No, sí, yo pensé que no salía Así la subieron La última vez Sí El pendejo le dice Eso no Eso la subieron así Eso no está pegado ¿Te imaginas que le caigan en el pie al señor? Dios mío Son las pinzas así Estas que agarran Pero sí, no veo esto que no tiene Sí Sí Ya no hay bronca Ya mejor así Déjame igual aún todavía esto No podía caer de vuelta ahí Sí Amigos, no, qué triste ¿Pero por qué? Ok, es muy triste ¿Qué juego es ese? ¿Quieres decir algo antes de morir? Pepe, muchas gracias Muchas gracias, lindo Por seguir renovando Te lo agradezco muchísimo Coño, la puerta Chávez, para A mí también me sale A ver Ay, hijo de puta No A mimir bien A mimir Mami Me he dañado los monstruos, mami Me quieren coger Oye, a mí también me daría miedo, güey No quiero dormir, mamá No quiero No, no, no No, no, no No quiero dormir No 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 Ese es el problema de que no esté el latino Por eso es que me encanta el dolor en castellano, güey Tú estás así como con miedo Y de repente No quiero Los fantasmas me van a coger Y como ¿Qué? ¿Cómo? Qué puto miedo Están preparando la mañonesa Pero por qué ¿Por qué le hacen así? Si El primer Lumberjack De vuelta a la tierra Va a ser el ganador Sí, eso va a ser Nos, ¿verdad, Green? Ajá Sí, eso va a ser Nos, ¿verdad, Green? Sí, eso va a ser Los Lumberjack Tienen que subir A la verga ¿Cómo subo el palo tan rápido? ¿Qué? Dios mío, qué habilidad, señor A la verga Pues ya mismo. No, 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 no. No, 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 no, no. No es seguro, bájate. No puede estar. Un gato lo... ¿Se murió o qué? ¿No se vio? No, 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 no es seguro. Ve, le dice, no es seguro. ¿El gato me vale verga? Y luego el gato no sale, purecito. Quedó loco. ¡Ay, Harry Potter! ¡Ay, Harry Potter! ¡Qué lindo! ¡Ay, Harry Potter! ¡Ay, Harry Potter! ¡Ay, Harry Potter! Raúl Raúl